¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Llegando a Houston. Vaya día que hemos tenido y se los voy a ir descifrando poco a poco todo lo que pasó el día de hoy desde Henderson en Las Vegas, Nevada hasta Houston. Tipo 9 de la mañana, Diego Martín Coca llega al salón donde desayuna la selección junto con su cuerpo técnico. Se sientan a desayunar como les gusta a ellos con su mate, echando mate y pan tostado cuando de repente aparece en el salón Ibar Cisniega, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pensaba Diego Coca y su gente que traía algún algún recado, algún mensaje. Ibar aparta a Diego Coca para platicar y ahí le informa que Juan Carlos Labomba Rodríguez había tomado la decisión de cambiar de técnico de la selección y que en unos minutos más iba a ser el anuncio oficial. Serían las 9.15, 9.20 de la mañana de Las Vegas, 10.20 del centro de México y a las 10 y media Labomba iba a ser el anuncio oficial. Le preguntábamos a Coca explicaciones, no, simple y sencillamente Ibar le dijo que él era el mensajero para notificarle que estaba fuera de la selección nacional, que se había tomado la decisión. Ya muchos futbolistas habían terminado el desayuno y ya se habían ido a sus cuartos a preparar la maleta porque al filo de las 12 del mediodía saldría la selección de Henderson rumbo al aeropuerto de Las Vegas, Nevada. Cuando Diego Coca les notifica a sus integrantes del cuerpo técnico y a la gente del staff, se toma la decisión de avisarles a los futbolistas que bajen al salón para ser informados de la decisión y para que Diego Martín Coca se despida de ellos. Ahí es donde Diego les da las gracias a todos, les agradece, les informa cuál es la decisión que se había tomado y posteriormente a prepararse para regresar a la capital de la república. Es ahí donde le pedimos la entrevista para TV Azteca que éramos el único medio que quedábamos en el hotel porque la mayoría volaron temprano o a México o acá a Houston y nosotros nos quedamos para volar hasta las 3 de la tarde. Entonces, éramos el único medio y la entrevista que usted ve hoy en redes sociales nos la ofreció Diego Martín Coca donde da su versión. Todavía en un detalle que me llamó muchísimo la atención con la camiseta verde de concentración de la selección ni se la había podido quitar desde que le avisó Ibar hasta que nos dio la entrevista. Diego no tuvo tiempo de ir a su habitación a quitarse la camiseta verde de concentración de la selección nacional y después ya rápidamente salió rumbo al aeropuerto para tomar el vuelo que lo llevó a la capital de la república. En el caso de Ares de Parga a Rodrigo muy temprano le habló la bomba telefónicamente para informarle de la decisión que se había tomado. Viniendo hacia Houston nos encontramos en el aeropuerto de Las Vegas a Rodrigo Ares de Parga acompañado de su hija y de su hijo y le preguntábamos al respecto y nos decía no quiero hablar estoy mal y si la verdad tengo muchos años de conocer a Ares de Parga y si lo vi se ve que le pegó duro el madrazo se ve que le pegó duro el madrazo a Ares de Parga de quedar fuera de la selección mexicana. A ver de los argumentos que dice la bomba Juan Carlos Rodríguez son algunos de los que habíamos mencionado aquí usted que que afortunadamente y gracias a Dios nos sigue y es es frecuente a nuestros comentarios lo dijimos ¿no? el tema de las listas estas tres listas que no quedó claro por ahí empezamos en los temas los que iban a los amistosos los que venían los que se iban todo ese desbarajuste como que no quedó claro y hablaba de cierto desorden ¿no? porque resulta que entonces los dos partidos ojo que le metieron a Coca Coca no quería esos partidos no estaban programados ni el de Mazatlán ni el de Camerún pero como son compromisos que se tenían se los clavaron a Coca y Coca aceptó y entonces por eso se tuvieron que hacer las dos listas dar de baja 10 para que después llegaran los europeos cuando Rodríguez habla de ese desorden tiene razón y ese le corresponde en parte a la federación a la gente de la federación a Juan Carlos como presidente a Ibar y a Duilio Davino junto con Rodrigo Ares de Parga el tema de las listas y después lo que pasa en Las Vegas con el campo de entrenamiento tan retirado el equipo concentrado en Henderson y entrenaban a 45 50 minutos de Henderson en el área de atrás del downtown de Las Vegas hasta allá iba el equipo mexicano a entrenar y el martes fueron dos veces y en cada en cada hora se chutaban 50 en cada viaje 50 de ida 50 de vuelta 50 de ida 50 de vuelta si entrenaron dos veces se chutaron arriba del autobús más de tres horas por supuesto que habla de desorden si habla de desorden o falta de falta de de planeación en eso tiene razón la bomba y cuando habla de la parte deportiva también la verdad es que la selección en los partidos que dirigió Diego Martín Coca no mostró mejoría podemos decir que ha tenido muy poco tiempo sí creo que si le sumamos ha tenido que 10 entrenamientos en total como técnico de la selección mexicana Diego Martín Coca pero sabía en la que se metía Diego sabía en la que se metía Diego Martín Coca y esas eran esas eran las las reglas el equipo no mostraba una mejoría él haciendo caso a recomendaciones de los directivos de buscar un cambio apostó por gente joven tratando de encontrarles un funcionamiento y no lo consiguió y entonces por eso digo que la bomba tiene razón cuando habla de este desorden que él mencionaba y que lo lleva a tomar la decisión de dar un cambio de timón y no esperar que llegue la copa de oro ahora Jaime Lozano no podrá no pudo Osorio no pudo Martino no pudo Diego Martín Coca que es la constante pues los mismos los mismos futbolistas es cierto que que Jaime conoce a diez de estos futbolistas porque los tuvo en la medalla en Tokio pero no hay tiempo el equipo llegó acá a Houston rompió filas mañana descanso el miércoles hasta por la tarde noche entrenan o sea Jaime podrá entrenar miércoles jueves viernes sábado y el domingo hay que enfrentar a la selección de Honduras y con el rasero con el rasero que puso hoy la bomba piqui hay que ganar técnico que no gane un torneo que juega la selección mexicana me da la impresión de que se va a ir porque hoy hoy lo deja claro Juan Carlos Rodríguez hay que hay que entregar resultados y Diego Martín Coca fracasó en el Final Four no le demos vuelta o sea me parece que habrá quien pueda pensar que es injusto lo de Coca por tan poco tiempo que tuvo para entrenamiento pero el partido que jugó México contra Estados Unidos fue pobrísimo fue lamentable y me parece que soportado en eso se puede entender la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol no las formas no las formas yo creo que en este caso hubo violencia innecesaria contra Coca y contra Ares de Parga los simples resultados daban para buscar alguna situación diferente la gran duda es Jaime Lozano el Jimmy Lozano podrá cambiarle la cara en cuatro días a la selección mexicana y que este equipo que hace más de dos años que no juega un partido convincente con la llegada del Jimmy pueda ser diferente pueda gustar y pueda ganar la Copa de Oro habrá que verlo gusto saludarlos nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!